Tuvimos esta propuesta, concretando esta propuesta que viene a través de la Agencia de Seguridad Alimentaria de ASAL y la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe, donde San Carlos Sud adhiere a este programa, a esta propuesta muy interesante que es la de generar otro plato. Esto significa que aquel vecino que se acerque a alguno de los comedores de los bares de la localidad de San Carlos Sud va a poder cenar tranquilamente y si algo queda de lo que consume, este se lo puede llevar, se lo van a envolver en el packaging necesario y eso se lo puede llevar a su domicilio para generar otro plato de alimento, que es una iniciativa que lanzaron desde la Provincia de Santa Fe y bueno, los comedores de San Carlos Sud rápidamente adhirieron y bueno, en esta propuesta que tenemos también desde la localidad de posicionar a San Carlos Sud como un espacio gastronómico nuevo, un espacio gastronómico diferente y seguimos trabajando en la difusión de esto, porque creemos que San Carlos Sud en estos últimos años ha transformado su gastronomía, le ha puesto un valor agregado y la verdad que nosotros vemos y notamos que esto hay que acompañarlo, hay que seguir incentivándolo y bueno, de esa manera poder estar cerca de los comercios y bueno, conociendo, pensando también alternativas para difundir tanto la historia, la producción que ha tenido San Carlos Sud en estos últimos años y bueno, también conocer nuevos sabores, que es a lo que nos estamos abriendo hoy en este mercado gastronómico, que creemos que San Carlos Sud se viene consolidando fin de semana tras fin de semana, que la verdad la gente se acerca, vive la localidad y también gente de otras localidades que se acercan a compartir y a conocer nuestra cultura, nuestras historias, nuestros sabores de la localidad. Lo que se busca con esto es evitar el desperdicio. Exactamente. Digo, en cualquier lugar del mundo uno termina de comer y si no pudo terminar el plato se lo envuelven y se lleva esta comida. Acá tenemos todavía esa alma piamontesa que nos da este cierto pudor y vergüenza, ¿cómo me voy a llevar lo que quedó? Exactamente, creo que eso es algo que se planteaba y que lo planteaban las chicas que estaban haciendo la promoción y bueno, la verdad que sí, muchas veces por ahí siempre se relaciona más por ahí a la mujer, que es la que pide siempre llevarse el plato y el hombre por ahí un poco más tímido, pero también ya se está equilibrando y bueno, cada bar va a estar identificado con esta propuesta. La verdad que es una propuesta interesante porque no genera desperdicio. Estamos hablando, hablábamos recién de entre un 25 y un 30% de ahorro de desperdicio que tienen los bares y los comedores y eso es algo importante, es algo que hay que fomentarlo y bueno, y trabajar también desde acciones conjuntas. Creo que hoy la mejor manera de poder afrontar esta realidad es trabajando en conjunto, trabajando coordinadamente y bueno, saber hasta dónde están nuestros límites también y de alguna manera acompañarlos y ofrecerles las propuestas que tenemos como estas que son alternativas no solo al ahorro de generación de residuos sino también a la difusión porque hoy en la sociedad que se nos está planteando estamos hablando de que la gente busca aquellos lugares que tienen cierta responsabilidad con diferentes acciones, con el cambio climático, con el tema de igualdad y demás. Así que creo que estamos en un buen camino donde puede generarse algo positivo, algo interesante en la localidad y bueno, seguir como te decía, acompañando a toda esta propuesta nueva que ha surgido en San Carlos Sur que estamos fomentando a través de conocer nuestra historia y bueno, y combinarlo con esto tan lindo que son los sabores gastronómicos y posicionar a la localidad a que sea una localidad consciente, responsable y que tenga un buen consumo. ¡Gracias!